Paso las horas sin comer, vindo la vida sin papel, vuelo en el aire sin motor. Primero rompo el corazón de un mundo que no puede ver, luego me vuelvo a mis hijos, enterrado en mi habitación, aunque ya salgo de calle, nunca voy a estar toda la pared. Me levanté a todos los pueblos de vivir, de mi pasado, y ahora me vuelvo a sorprender. Pasar que ría el día junto a ti, pasar que ría el día junto a ti. Hoy me soñé al despertar, que te apoyaba sin parar, siempre lo mismo y desperté, ya no me vuelvo a masturbar. Y así me paso el día entero, y estoy mejor que a mí, y tengo el mundo entero a mis pies. Hoy tengo dentro mil infiernos, que hoy se me cae la piel al cacho, y a veces pierdo, y a veces pierdo la razón. Me levanté a todos los pueblos de vivir, de mi pasado, y ahora me vuelvo a sorprender. ¡Ahora me mandé a ti! Me levanté hasta los huevos de mí Te voy a pasar y ahora te vuelvo a sufrir Me levanté hasta los huevos de mí Te voy a pasar y ahora te vuelvo a sufrir